2 a 0 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes, pica adelante, quiere fortalecer el equipo azul. A continuación, por los famosos Jacobo García, el Tarzán de las Arenas, y por los contendientes Horacio Gutiérrez Jr. Concentrados, listos, 3, 2, 1, aquí está Jacobo García, para tratar de descontar, de poner el primer punto del equipo de los famosos el día de hoy. Pero aquí está Horacio Gutiérrez Jr. sacando ventaja, velocidad en espacios cortos, en espacios reducidos, típico de un jugador de fútbol, zóker atacante. Jacobo, dale. Aquí está Horacio, aprovechando su velocidad, ahora trabajo de brazo. Esta parte es muy importante, la concentración y la buena ubicación en ese carrito para trasladarse. ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡Venga, te fuiste! Hoy la batalla es por la fortaleza, y ha comenzado bien para el equipo de los contendientes. ¡Vamos! ¡Vamos! Es importante para el equipo azul comenzar los circuitos con ventaja, para no tener que pensar después en una remontada o en un posible relevo. Aquí está Horacio Gutiérrez Jr., el hombre del paso Texas, y ya llega al rompecabezas y debe comenzar a armar. Aquí llega el mexicano de Los Ángeles, Jacobo García, que viene por revancha esta temporada. ¡Ese es la del medio! ¡La del medio! Atentos en Los Ángeles, atentos en California. Un abrazo a la distancia a este servidor, Frederick Goldenburger. Siempre pendiente de conectar con ustedes, transmitirles lo que está pasando en las arenas más feroces del planeta. Gracias por hacernos el reality show más visto en la televisión hispana. ¡Los queremos! ¡Abrazos a la distancia! ¡Pone esa en la roja! Horacio Gutiérrez Jr., también Jacobo García. Escuchando las indicaciones de ambos equipos. ¡La última roja! ¡La última! ¡La última! ¡Cámbiala! ¡No, no, no, no! ¡Cámbiala esa! ¡Cámbiala esa! ¡Eso! Hace el cambio Horacio Gutiérrez Jr. Concentrado y enfocado a Jacobo García. Le queda una pieza. También le queda una pieza Horacio Gutiérrez Jr. ¡Vamos a tener un buen final! Dos a cero arriba el equipo de los contendientes. ¡Lanza Jacobo! ¡Menos, menos! ¡Lanza Horacio! ¡Fallan los dos! ¡Menos! Deben colocar un saco de arena en cada una de las plataformas inestables. No es sencillo. No es fácil. Simple es estirar con... ¡Falla Jacobo! ¡Eso! Mucho mejor. Ven como cae el saco de arena y rebota. ¡Acompañaron a tanto cuerpo Guti! ¡Acompañaron a tanto cuerpo! Horacio decide frenar las plataformas. Se puede hacer esto. ¡Uno para Jacobo! ¡El segundo para Jacobo! ¡Y pone la victoria! ¡Y el primer punto para el equipo de los famosos! ¡El tiempo de Jacobo! ¡2.20! ¡Felicidades, Jacobo! ¡Gracias, Sheli! ¡Chicos! ¡Primer punto para el equipo! Creo que era súper importante. ¿Te sentías presionado antes de pasar? Ya que tenían dos puntos allá. Acá todavía no. Bueno, yo creo que me siento igual que... que esa pelt ayer en la eliminación iba bajo 2.0. Pudo remontar, así que nosotros también podemos. ¿Y qué tal la puntería? Sé que esa puntería es súper diferente. Siento que tienes que tener como demasiado control. Bueno, la verdad que es fácil. O sea, con que toque la plataforma, yo creo que se va a quedar. Yo creo que la calada es aquí en el rompecabezas. Si nos tardamos mucho aquí, tenemos que meterle un poquito más en la puntería. Así que, nada, tenemos que enfocarnos en el rompecabezas. Sí, definitivamente. Espero que Pala y Dave en la siguiente lo puedan hacer bien y pues ya puedan hacer sus puntos. Para estar tranquilos todos y irnos con punto el día de hoy. Pero bueno, felicidades, Jacobo. Primer punto para los famosos. Si ustedes en casa si quieren conocer más de este súper equipo de Jacobo también, vayan a telemundo.com. De una exacta. Gracias.